Hola, en este ejercicio nos piden calcular el valor de x, además nos dicen que ac más bc es igual a 36. Aparte, en este gráfico nos dicen que este segmento ae es igual al segmento eb. Entonces, si son iguales, si acá vale a, aquí también vale a. Y aquí, como no sabemos el valor, le vamos a poner b. Y luego copiamos la ecuación aquí, ac más bc es igual a 36 centímetros, ¿listo? Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar ac por los valores que tenemos aquí. Aquí, ac, ¿a qué es igual? Es igual a a más a más b. Entonces, ac sería igual a 2a más b, más bc. bc es igual a b. Todo eso es igual a 36 centímetros, ¿listo? Aquí tendríamos 2a más 2b, que es igual a 36 centímetros. Sacamos la mitad de todo, aquí nos quedamos con a más b, sería igual a... ¡Ay, me equivoqué! Sería igual a 18 centímetros, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden hallar x, y x, ¿a qué es igual? x es igual a a más b, pero a más b es igual a 18. Entonces, x, por un lado, es igual a a más b, pero a más b, ¿a qué es igual? Es igual a 18 centímetros. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. ¡Fácil! Mira, también te dejó este ejercicio, ya sabes, comenta tu respuesta, y la práctica completa desarrollada la encuentras en el primer comentario de este video. ¡Chau, chau!